Estos son tres secretos del Vaticano revelados en el caso Batilix, uno de los más polémicos de la historia. 1. Revelaron un montón de casos de delitos cometidos por obispos y sacerdotes alrededor de todo el mundo. Los documentos mostraban los casos de abuso a niños, adolescentes y discapacitados, entre otros, que estaban siendo encubiertos por la misma iglesia. 2. Los documentos sugerían que el Vaticano financiaba grupos políticos y operaciones de espionaje alrededor de todo el mundo. 3. Revelaron que había una corrupción tremenda que incluía sobornos, malversación de fondos, cuentas secretas y clientes del Banco del Vaticano que usaban la institución para lavado de dinero y evasión de impuestos, además de luchas internas de poder. Gracias a todo esto y la llegada del Papa Francisco se hizo una reestructuración de la iglesia en la que hubo muchos arrestos, destidos y se implementaron muchísimos cambios, como por ejemplo nuevas reformas y más transparencia para que nada de esto vuelva a pasar. Soy Chute y si quieres descubrir lo más interesante del mundo y de la historia te invito a seguir.